Llegamos acá, a este parque, llegamos a la playa, se podrá trabajar, la gente se quedará a ver el show, y mira como tenemos lleno de gente, bueno. ¿Y es nuestro debut? Y de ese lado está medio pelado, pero vamos a llenar igual. ¿Qué? ¿Qué? Mira. Oye, si la gente te grita aplauden hasta el mar, ¿sabes? Sí, podemos hacer un juego. A ver, hace el juego, a ver. Yo digo, uno, dos, tres, y ustedes dicen arriba, y el diábolo sube, ¿les parece? A ver. Vamos a hacer una prueba, y dice, un, dos, tres. Arriba. Por ahí nomás llegamos, por ahí, por ahí, por ahí. Y se le pone en ánimo. Con ánimo. Y dice, un, dos, tres. Arriba. Es que no sabe tirar, tenemos los hayas a agarrar. Y ahora sí, ahora sí, la última, la última. Es que se nota que uno tiene empate en su casa, ¿no? Después hago mi show. Papito, vaya para allá. La última, la última, Cricky. Después le cae la cabeza. Mira, mira. Ahora, ahora, ahora. Agárralo así, vos. ¿Estoy listo? Y dice, un, dos, tres. Arriba. Ya, dale nomás. Y ahora sí, ya. Mira que es tan aburrido. Tiene una cabeza.